Hola, hola espátanos, bienvenidos a Yokai Watch 2, carnánimas, vamos allá, vamos allá y ya está Que yo pensaba que tenía solo 3 tiradas y resulta que tengo 6 y estoy bloqueada aquí y no puedo acceder a ninguna máquina Spendekai Y estoy yo como de los nervios diciendo, quiero gastar monedas, ¿sabes? Así que hay que avanzar sí o sí Me lo está pidiendo el cuerpo, mi cuerpo quiere que gaste monedas, venga, vamos allá La cuestión es, ¿por dónde entramos? A ver Vale, me ha pillado, que no sabía por dónde tenía que ir Bueno, llevo a un Puffy, que me he pasado de la otra partida Casa Novo, que ya la tenía Y esas cosas Y ya me he hecho almas célebres Así que a ver Y se me seguirán escapando igual porque hay una desgracia en la vida y lo sabéis Ah, pues no Ya He perdido porque no me he esforzado nada, pero podríamos ser amigos Vale, vale, vamos a ser amigos No sé si lo tengo o no Le vamos a dar un apodo No sé si lo tengo o no, eh Pero bueno, vamos a darle un apodo A alguno de los que me habéis dejado Mira, por lo menos Le vamos a dar el que me dejó Cross Master Que me dejó Tupertio Tupertio Es muy feo Pero bueno, como tampoco Pataletón y tampoco es muy guapo Pues le va bien Tupertio Tupertio Cabra, ¿no? Sí Tupertio La T Que no la encuentro Vale, pues muchas gracias A Cross Master Vamos a borrar el nombre Porque si no luego me hago la pichilla un lío Y pues muchas gracias Saludito para ti Ala Si queréis saludos, pues me dejáis un nombre chulo Más fácil, bueno, chulo Este no es muy chulo Pero es un nombre original Ah, pues no lo tenía Guay Yeah Gracias Gracias Yeah, yeah Bueno, bueno, pues ha funcionado A ver, ¿por dónde tenemos que acceder ahí? Podéis creer Ah, por aquí, digo Os iba a decir Os podéis creer que no sé por dónde es Ya está Oh, oh Oh my goodness Esto me mola Esto sí me mola Ah, yo pensé que no vendría nadie Va, soy del espejo Hmm, del espejo Tel espejo Aquí está Contiene los espíritus de antiguos y nobles espejos Bla, 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 bla Conecta todos los espejos Eh, te lleva a donde sea Bien Espera, ya ni se molesta en presumir de que conoce a los yokai Es que hace un bla, 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 bla ¿Qué pasa? Tel espejo diría que tienes algún problema con algo No tengo sentido de la orientación y ahora que estoy aquí arriba No sé dónde estoy He dado tantas vueltas que ya no puedo más Oh, qué horror Si ese es el problema puedo llevarte hasta abajo Oh, siento molestar pero solo es hasta el pie de la colina Bueno, pues vamos allá Vamos a remangarnos Que no se rompa Que nos da siete años de mala suerte ¿Qué digo yo? ¿Cómo lo vamos a bajar de ahí? ¿Sabes? Porque yo he subido ahí con una liana Mira, ya está Vení al culo Haz algo con tu vida Oh, mil gracias Me habéis ayudado muchísimo Para empezar, ¿por qué te subiste a lo alto de la colina? Para admirar las vistas El panorama desde la cima es muy popular Era el destino recomendado por la yokai Por el mundo ¿Me haces otro favor? ¿Me das la mano, Katie? Claro Oh, mi Dios Ya somos amigos de Tel Espejo Ya puedo viajar a donde me salga de la pepa Pues sí, le vamos a dar un nombre Un nombre de los que me habéis dejado Vale, le voy a dar el nombre porque me mola Este ya lo habíamos puesto Si ya os he dicho, ya os he dicho que se me olvida Vamos a darle el nombre que me ha dejado Armando Olmos Que me dejó Betovel Betovel Pues le vamos a dar el nombre de Betovel Dejadme nombres originales No sé si lo he dicho ya Pero no me dejéis nombres de personas Se ha añadido la información sobre Betovel El medallion Yeah Yeah, mola Oh, un juego con mi melocotonero Como agradecimiento queda a tu disposición Para llevarte a donde sea Te llevaré a cualquier sitio Bueno Cualquier sitio con espejo, claro A ver que no te vaya a emocionar Que los viajes tampoco son tan gratis Que los viajes tampoco son tan gratis Muy bien Vale, los telespejos los conocemos Son amor puro Parece un amigo que nos será de gran ayuda Nos veremos pronto Sí, un placer Sí, un placer del espejo El placer es mío Yeah Vamos a la cima, Kitty Quiero mirar esas pitazas Miau Por supuesto, no te las pierdas Es una gran idea Venga Yeah Bueno, pues vamos a la cima Vamos a tocar un momento esto Porque había visto que Mmm... Casanovo tenía ahí un poquito Venga Pues vamos a la cima A la cima que voy Venga Dios mío, ¿sabes? Y luego me canso corriendo Pero si estoy ahí haciendo Unos bíceps que flipas Venga Uff Telespejo tenía razón Vaya vista Si no digamos En este día despejado Oh Se ha puesto a llover No puede ser Está lloviendo Oh vaya Supongo que el tiempo Es muy inestable En las montañas Parece que está despejando No hay un sitio cubierto Donde esperar Pues nada Vamos a ocultarnos Yo solo me preocupo de Jiva Ah, mira Si estamos jugando ¡Nyaa! Más despacito Katie Me encanta correr bajo la lluvia ¡Eh, Sivanian! A ver si me pillas Pero como tenéis ganas de jugar con este tiempo Yo me estoy empapando Plim, plim Ya se cansarán cuando pillen un resfriado ¿Eh? ¿Eh? Ha dejado de llover Pero solo aquí ¿Qué está pasando? Hmm, algo me dice que un yokai anda cerca Búscalo con tu reloj Bueno, si me das órdenes Pues tendría que cumplirlas Cualquiera te dice que no Venga, vamos a buscar Investiga Míralo Míralo Si me está Hombre, me está haciendo un favor Lo que pasa es que yo quería jugar bajo la lluvia Vale He encontrado a un yokai Hola Ey, tío Hola Plim, plim Nunca había visto a nadie disfrutar así con la lluvia ¡Grandioso! ¿Un paraguas yokai? Tú, tú eres Venga, Whisper No finjas Tú tampoco sabes quién es este yokai ¿Eh? Bah, da igual Con la emoción ni me afectan los insultos ¡Sí lo conozco, chata! ¡Sí lo conozco! Es un yokai superior Una leyenda del yokai world Es el único inimitable Sombrillo ¿Nunca he escuchado hablar de él? ¿Tan famoso es ese yokai? Por supuesto Hasta yo sé quién es Ese sí es el verdadero reto Una estrella, dirían los humanos Como las Pusikad Miau ¿Tan famoso? ¡Guau! ¡Ay, madre! No me creo que lo haya conocido en persona ¡Menudo honor! ¡Plim, plim, plim! ¡Ah! ¡No me sonrojes! ¡Vaya, eh! Sombrillo ¿Vienes a jugar bajo la lluvia? Una idea estupenda Ya era hora de que me lo pidieses ¡Oh! Parece que ya he escampado ¡Plim, plim, plim! Sombrillo ¿Qué pasa? Lo siento Tengo que irme ¡No, espera! No me has firmado un autógrafo Por lo menos He podido conocerlo Siempre me quedará eso ¿Qué habrá pasado? ¡Pobrecillo! ¡Pobre Whisper! ¡Uy, se está haciendo de noche! ¡Oh, vaya! ¿Ya es por la tarde? Igual deberíamos irnos Tu abuela seguro que ya tiene lista la cena ¿No crees? Seguramente Venga, vamos Pues vamos Bajamos 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 a buen ritmo ¡Nya! ¡Oh! Me choqué No me da Guapo Soy guapo Soy sexy Llámame cuando quieras Soy guapo Soy sexy Te haré disfrutar Venga Cáscale bien, hombre ¿Se nos unirá? Estaría súper bien No os imagináis Venga Y sin gastar comida A ver No Oh, qué pena Habría estado genial Pero no La vida Era demasiado bonita Bueno, al menos se me ha unido uno de gratis Eso me mola Vale Vamos ahora Vamos ahora A casa de la abuelita Abuela Uy, que me equivoco de puerta Mira, mira Mira, mira, mira Hola Ah, ya estabas abierto Pues nada Sabes que estaría sobando Vamos a hablar con la abuelita Ya estás aquí ¿Qué tal? ¿Lo has pasado bien? Ya te digo Genial Seguro que te rugen las tripas Pues sí Uh Minijuego A ver Concentración Sí, da igual Si voy a perder Pues come Si tienes hambre Come Venga Qué presión Venga No He fallado Yo que iba diciendo Voy bien Pues no Ahora He fallado Otro Me da muy pronto Jolines Bueno Arroz del amor Arroz del amor Sí, sí Abuelita ¿Dónde están los roscos? También te he preparado Un baño Ve y refrescate Antes de dormir Ya Ya está Uh Katie está en bolingas Uff Qué bien Siento un baño Tras un largo día Como el de hoy Solo me queda una cosa Jibania ¿Cómo estás lavándote el pelo? Hey Katie Mira Soy Whisper Eres clavadito a él Jibania No se juega con el champú Nadie te lo ha dicho antes Y para que conste Ese no es mi estilo Para nada No sé yo Vaya Pues sí que te lo estás pasando bien Mi abuela debe estar flipando Diciendo Vaya mundo interior Más rico Tiene mi nieta Que se dedica a hablar sola Claro Porque mi abuela no ve a los A los Yokai Venga Estamos aquí Sobando Uh Jiba Se está haciendo pipí No me aguanto Katie Arriba Despierta Jibania Solo Cinco minutos más ¿Deberas necesitar Tantas horas de sueño? Pero si tú estás Todavía durmiendo Uf Oye Katie Me da que Jibania Necesita ir al baño ¿Al baño? Ah Pues Vamos Fuera Fuera ¿Por qué hay que ir fuera? Estamos en el campo Al fin y al cabo Ah Te apuras y me enseñas Donde es Si no nos damos prisa Las cosas podrían ponerse feas ¿Qué dices? Emergencia Al baño Todo el mundo Ya Que nos hacemos pipí Menos mal Que no nos hacemos Un popó Mira mi abuelita Venga Vamos al baño A echar una meada Todo guapa Jibania Por aquí No sé si podré seguir Voy a explotar Pues tío Eres un Yokai Mea en cualquier lado Si da igual Uf Ahora espera Que aquí acabe ¿Vale? No No vale No vale ¿Por? ¿Te asustas ir al baño Por la noche? No No hice eso Soy un Yokai No tengo miedo Tío Te enfrentas contra camiones No sabía que los Yokai Necesitaban ir al baño Mmm Uy Qué sueño tengo Mmm Vale Prometido Aquí espero Que no se te ocurra ir ¿Vale? ¿Vale? Que no Que alguien me ayude Whisper ¿Has oído eso? Sí Creo que vino de mí Vamos a echar un vistazo Y va Ahí te quedas Pobrecillo Somos los peores amigos del mundo Eh ¿A dónde me he ido? Lo prometisteis Pobrecillo Pobrecillo Lo hemos abandonado A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo Vale Es imposible Ahora deja que me vuelva a casa Pensaba que era ser Yokai Que los curaba todo Pues rápido Arréglame la piel Que quede como nueva No insistas tanto Y recuerda que envejecer No es malo Ya basta Esa actitud No te va a llevar a ninguna parte Que lo sepas Uy Qué hostia Te voy a dar Eh Sí A ninguna parte Tiene razón Si no haces lo que te dice Pues lo pagas Claro Eh Que alguien me ayude Socorro No sigas señora Y quiero ¿Quieres interrumpirme esos asuntos? Eh Soy un asistente Yokai Y de los buenos señorita Esta no te incumbe asistente Te doy la oportunidad de marcharte Quizás deberías aplicarte el cuento No toleramos que se ataque a los débiles Mi compañera Te dará una lección señorita O sea ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? Ja Acabaría contigo Hasta con los ojos cerrados A ver quién vence Ja 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 Pues venceré yo Y tú seguirás siendo una vieja chocha ¿Qué te parece? Así te lo digo tía O sea Así te lo digo colega Venga Le vamos a hacer aquí Un animax Un to guapo De Buxiñé Buxiñé Hostia Que leche me ha dado ¿No? Locura furiosa Ñañañañañañañañañañañañaña Vamos a hacer el whisper No voy a utilizar el de Benocto Por eso Por si me curaba Venga Uy Qué mal lo he hecho Muy bien Benocto me va muy bien O sea A pesar de que me sale mucho Y me pone de los nervios Que me salga tanto La verdad es que funciona muy bien Venga 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 Fuera Fuera Si te he dicho que vas a perder Ahí Ahí Has ganado esta vez Pero nos veremos las caras de nuevo Pues muy bien Pues muy bien Esto por salvarme Esto por salvarme Madre mía Cuántas amistades hemos hecho hoy ¿No? Víscala Víscala Muy bien Vale A ver Pues vale Pues vale ya está Vamos a ponerle el nombre Que me ha dejado Daniel Castaneda Que me dejó Toto Toto El Toto Me va a tocar el Toto mucho El Totillo Me gusta Pues muchas gracias A Daniel Castaneda No sé si es Castaneda 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 Creo Pues muchas gracias Thank you Ya tenemos un yo que hay más Yeah Bien Bien Si alguna vez te haces daño No dudes en llamarme ¿Vale? Vale Malo es que no la puedo añadir al equipo Porque tengo unos puffies Tengo al puffie Y a Casanovo Y bueno Uy esper ¿De qué hablaban Iscala? ¿Los fantaesqueletos y los carnánimas? Eh bueno pues Los fantaesqueletos son Y los carnánimas son Ya tú sabes Como los bollos Algunos prefieren fantaesquibollos Y otros carnánibollos Con los yokai Pues algo parecido Y les gusta esto Competir Y por cierto Mis bollos preferidos son Me da igual Me he quedado sopa ahí de pie Qué triste ¿Te has quedado dormida? ¿Cómo? Ah Sí Estoy cansada Esa no es razón Para dormirse aquí Fuera Para adentro Venga Buena idea ¿Dónde está Bacu? ¿Dónde está Bacu? ¿Cuándo nos hace falta? Tú imagínate Me pilla mi abuela ahí De chachara Por aquí A dormir Sí A dormir Por favor Perro Estate quieto Porque me estás dando golpes A la mesa Me estás meneando todo A ver Oh sí Oh sí ¡Ahhh! ¿Qué ha sido eso abuela? Algo ha debido pasar Corre La abuela Podría estar en peligro Eh Qué bien Abuelita ¿Qué te pasa? Abuela ¿Qué ha pasado? Oh Katie Son los bollos Que trajiste Estaban ¿Los bollos? Ah ¿Ya estaban caducados? ¡Oh! ¡Oh! Pedazo bollo Vaya ¿Pero qué soy yo? Ese bollo Se ha vuelto Enorme Sigue creciendo Los rumores Serán ciertos ¿Rumores? ¿Qué rumores? Las cosas en el pueblo Magdalenas Tortitas Han vuelto gigantes Oh my goodness ¡Bollos gigantes! ¡Qué rico! Mi sueño Siempre ha sido Comerme un bollo Tan grande Como este ¡Niang! ¿Mi sueño Se ha cumplido? ¡Oh! Pues no ¡Niang! ¿Qué? Ha salido ¡Hala! Hay un bollo Volador En el patio Espera Boyo Te quiero Eres mío Ven a mí ¿Por qué? Vale Lo primero No es tuyo Segundo Hay que pillar ese bollo Pobrecillo Si es muy grande Deja que comparte un poco O algo ¿No? ¿Cómo eres? Terrancia Vale Bien El bollo se ha metido en la cabaña Fijo que esto es obra de un yokai Katie Ven con cuidado Pues sabrá quedar con él He dicho Ven aquí yokai Que te voy a dar una paliza Que te voy a matar Otra vez He estado esperando ¿Eh? ¿Quién anda ahí? He esperado durante 60 años A que viniera alguien Con el yokai watch ¿Alguien con el yokai watch? ¿Se refiere a mí? ¿A qué le importa? Devuélmeme el pollo ¡Miau! ¡Ostris! ¡Piuing! ¡Niaa! ¿Y Ivanián? ¿Estás bien? ¡Oh, supongo! ¡Qué raro! ¡Me he topado con algo! ¿Y es hora de que uses ese famoso yokai watch, Katie? Venga Yo soy yokai watch Y yo verás tú Lo que te voy a hacer yo Este, este Es el señor Meganián Es como Alicia en el País de las Maravillas Tío Estas cosas me molan ¿Sabes? Son pequeños detalles que me gustan Si no habéis leído el libro de Alicia en el País de las Maravillas Os lo recomiendo No miréis la peli Léete el libro Que mola ¡Uf! ¡Qué cosquillas! ¡Hala! No, no puedo creerlo Vaya, está pasando de verdad Es enorme Este yokai se ha quedado atascado en la cabaña Al menos la mayor parte Es verdad No quiero interrumpir Pero podrías echarme una mano ¿Nosotros? No creo que tengamos alternativas Si queremos llegar al fondo de esto Tía, tía Allá vamos Un, dos, tres Venga Píllale bien de una lorza Qué guapo Tó sexy ¡Meganyan! ¿Meganyan? Pío, gracias por salvarme Un momento Tenemos mucho que hablar Pero lo primero es poner a prueba tu fuerza Ya, soy Meganyan Te vas a enterar Ya verás tú A ti sí que te voy a hacer el anime máximo De mi amigo Menopto Oscuro Ya verás Ya verás Ya verás La que te espera Te voy a dar así una palizaca Que te vas a flipar Toma, toma, toma Dragón sombrío Y ahora voy a preparar el anime máximo este Porque estoy así De loca Todo loca estoy Venga, venga, venga Abismo ártico Ya Wow Wow En serio Están muy chetados Están muy chetados Qué hostia la ha dado Me ha dejado tonto Bien, bien, bien Subid mis pequeñines Subid Cascabel roto Pues muy bien Oh, eres más fuerte De lo que parece Mira, parece algún tipo de válvula de aire Ajá, ahí guardan mi pollo ¿Verdad? Ña, 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 Ña Siento que nos hayamos conocido En semejantes circunstancias Interesante Puede el evitar aunque sea un gato ¿Como un espíritu? Sí Un espíritu destinado a pagar en este plano para siempre Dado que el tiempo se mueve en torno a él Está obligado a flotar día y noche Jolíneas, qué triste Pero, joven Neán y Meganian son el mismo Así es He estado esperando a alguien como tú desde hace tiempo, niña ¿Ah, sí? Hasta ahora no habíamos encontrado a nadie con tus habilidades No me había dado cuenta de que estaba absorbiendo tanto poder Sin darme cuenta, habían pasado 60 años y ya era Meganian Pues sí, no es moco de pavo Esta cabaña era mi hogar, pero al final solo podía abandonarla como espíritu Seguí buscando y llegué a Florida Blanca, donde nos conocimos Ya entiendo, ¿agrandaste el cebollo solo para traerme aquí? Eh, casi, la verdad es que solo quería comérmelo ¿Por eso agrandaste la comida? ¿Para comértela? Claro, vuestra birria de comida apenas me llega Vale, joven Neán, pero me buscabas a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba tu ayuda para salvar a qué... ¿Qué digo? Un amigo Alguien con quien tienes una gran conexión ¿Amigo? ¿De quién hablas? Uf, tengo mucho que contarte Cuando me haya comido otro bollo ¿Aún tienes hambre? Así volverás a ser pronto Meganian Continuará ¡Oh! ¿Hemos terminado, Capi? Lo malo es que no se me ha abierto nada Retrocedamos 60 años en el tiempo Me voy a quedar sin las 6 esas de la máquina espendeca Ay, qué triste Míralo cómo está comiendo Míralo cómo está zampando Tú, reparte Siento que hayáis tenido que esperar mientras comía A ver, Neán ¿Vas a contarnos algo más sobre ese amigo tuyo en apuros? Sí, mi amigo es... tu abuelo ¿Cómo? ¿Mi abuelo? Eso es Kevin Forrester ¡Hala! Pues sí que se llamaba así ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Yo no puedo ayudarlo Mi abuelo murió hace mucho tiempo ¿No pudimos hacer nada? Sí puedes, Katie Pero debe retroceder 60 años en el tiempo ¿Retroceder en el tiempo? ¿Cómo? Con esto Una piedra del tiempo Con ella puedo viajar tan atrás en el tiempo como quiera Si funciona es definitivamente probable A ver Si funciona es definitivamente probable que salvemos a tu abuelo ¿Estás preparada, Katie? Hombre, pues no Espera ¿Pretendes que nos vayamos ahora? ¿En este preciso momento? ¡Vamos! ¡Piedra del tiempo! ¡Volvamos atrás en un momento! ¡Nya! ¿Qué ha pasado? Mis vecinos deben estar flipando Viajando en el tiempo estoy Mírame qué guay Jolines, eso marea un poco ¿Alguien tiene una piedra mina? ¡Nya! ¡Oh! Uy, Whisper, la que te va a caer encima ¡Nya! ¡Oh! ¡Uf! ¡Pobrecito! Siempre me pasa de todo ¿Dónde estamos? Estamos en Bellona, hace 60 años ¡Disculpa! ¡Pero es imponible que te muriera en el pasado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Disculpa! ¿Me estás diciendo que acabamos de viajar en el tiempo? Es que no me escuchas, estaba aplastando a mi bella y bulbosa figura Cuando veas a Kevin, te creerás por fin que hemos viajado al pasado No va a ser difícil reconocerlo, os parecéis mucho Seguramente Kevin esté en casa Vayamos a comprobarlo ¿Estás ignorando el hecho de que casi me quedo espachurrado para siempre? Sí, estamos ignorando ese hecho Nos da igual Somos así de crueles contigo, Whisper No podemos evitarlo No podemos evitarlo Vale Kevin, ¿dónde te has metido? Soy yo, Overnian Pues parece que no está aquí ¿Dónde se habrá metido? A lo mejor está en su base secreta ¿Base secreta? Es nuestra guarida Está en el bosque cerca de aquí Deberíamos ir Bueno, pues vamos a la guarida Si es que podemos O no O sí O no O sí ¿Qué pasa? Un yokai maléfico ha espiritado a esa persona ¿Un yokai maléfico? ¿Qué es eso? Tú serás la siguiente ¡Nyajajajajaja! ¡Nyucho, cuidado, bichu! Algo salir de su cuerpo ¿Eh? ¿Qué dices? Mi yokai watch no percibe nada ¿No lo puedes ver? Es el bicho más espantoso que he visto jamás Es un yokai maléfico Una criatura maligna de mala fama a los yokai Espiritan a los humanos Los manipulan para que hagan el mal Y creen el caos Eso es terrible Uy, si queda miedo, ¿sí? ¡Nyaa! ¡Vienes aquí! ¡Ostris! Whisper, lo han espiritado. No puedo hacer nada por él. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Toma leche! ¡Es... ¡Allá voy! ¡A callar! ¡Yuhuu! ¡Pobrecillo! ¡Sal de él, chocay maléfico! ¡Nya-ja! ¡Qué palito se está llevando! ¡Él está bien! ¡A callar! ¿Cómo ha cambiado el abuelo? ¡Oh, my goodness! ¿Cómo ha cambiado, tío? ¡Cambia mogollón! ¡Me encanta! Con amor, a callar, valor y amistad, veremos el fin de la oscuridad. Genesis Ultra. ¡Campeón invencible, el defensor y amigo de la humanidad! Pues muy bien. ¿Nya? ¿Cómo? Los héroes no tienen tiempo para chachar a Genesis Ultra. ¡Se marcha! Tío, pero no te vayas. Vamos a ser amigos. Uy, 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 estoy escuchando voces en el pueblo que no hubieran nada bueno. Si nos quedamos aquí, corremos peligro. ¡A la base secreta! ¡Rápido! Bueno, pues vamos hasta allá. Al menos vamos a llegar a la base secreta. Algunos me decís, ¿no te quedas afónica? A veces, ahora ya me raspa la garganta, ya me raspa. Pero grabo así, poniendo voces de tonta perdida, básicamente. Porque es que si no, me aburro. Y si grabo así, pues yo me mantengo activa, me la paso bien y me echo unas risas. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Soy así. Vaya, sí que esta es la base secreta del abuelo. Venga, vamos a ver si se nos abre la otra zona. ¡Oh, abuelito! Hola. A ver, Nian, ¿por qué has traído a esta gente hasta aquí? ¿Eh? Esa ropa me suena, tú eres el que me pegó la paliza antes. Si nos quedamos aquí, puede que nos ataquen de nuevo, ¿verdad, Kevin? ¿Kevin? ¿Quieres decir que él es el abuelo de Katie? ¡Qué guay! Es justo como dijo la abuela, el abuelo mola un montón. Kevin, esta es tu nieta, se llama Katie. ¿Mi nieta? ¿Pero de qué hablas? O, Bernian, no me digas que has usado la piedra de los yokai maléficos. Así es. He esperado 60 años para traerla del futuro y que te ayude. ¡No necesito ayuda! ¡Puedo combatir contra los yokai maléficos yo solo! Pero hemos venido del futuro porque tu amigo, ojo, Bernian... ¡Yo no tengo amigos! Eso sí, sigue siendo un borde. Sea el abuelo de... De... De Nathan o de Katie, sigue siendo un borde. ¿Jobernian no es tu amigo, Kevin? ¡No! ¡No lo es! ¡Pobrecillo, tío! ¡Pobre joverneán! ¡Mira, tengo asuntos que atender! Así que me marcho. ¡Y más os vale no estar aquí cuando vuelva! ¡Tío, pero no seas borde! ¡Abuelo, espera! ¡Pobre joverneán, tío! Me da pena. Me sigue dando pena. Si es súper bueno. Nos ha traído desde el futuro para ayudar al abuelo. ¡Si a mí me ha harchado! Ni siquiera mi velocidad de asistente ha sido suficiente para pillarlo. El abuelo es súper rápido. ¿Dónde se habrá metido? Dijo que tenía asuntos que atender, pero... A lo mejor encontramos alguna pista en su base secreta. Buena idea. Venga. ¡Uf! Tenemos aquí un montón de brillantitos. ¡Génesis Ultra! ¿Eh? Ese es... ¡Oh, oh, oh! ¡Un superhéroe retro! ¡Se da un aire a mí! Kevin siente mucha admiración por su héroe. ¡Génesis Ultra! ¡Hala! Con amor, agallas, valor y amistad veremos el fin de la oscuridad. ¡Génesis Ultra! ¡Campeón invencible! ¡El defensor y amigo de la humanidad! ¿Eh? Eso me recuerda lo que dijo Kevin después de salvarnos. Kevin intenta imitar a Genesis Ultra. Siempre repite todas sus frases. Muy bien. ¡Oh! Esto sí. Oh, Bernián, ¿esto es un Yo-Kai Watch? ¡Exacto! El cuaderno de Kevin está lleno de bocetos e inventos. Kevin fue quien construyó el primer Yo-Kai Watch. ¿Qué? No, 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 no. El Yo-Kai Watch lo inventó Steve Jobs. Whisper, no empieces otra vez. Todos los Yo-Kai saben que Steve Jobs creó ese artilugio legendario. Bueno, pero mucho antes, quien creó el primerísimo Yo-Kai Watch fue... Bueno, fue... No, debería decir que será Kevin. Con el reloj que él cree podrás luchar contra los Yo-Kai maléficos. ¿Qué quieres decir? Pues lo ha visto. El reloj de Kevin te permite ver a los Yo-Kai maléficos. Como en nuestro tiempo esa función no es necesaria, lo quitaron. ¡Qué guay! Sería ideal que Kevin terminase el trabajo. Según las notas del cuartel, no necesita piezas de tres lugares. Segundo reloj es el Templo de la Arboleda y la Siderurgia Florida Blanca. ¡Bien! Si consigues las piezas de estos sitios, podrá terminar el reloj. Bueno, casi lo he terminado, así que vamos a buscar las piezas que faltan. Sí, pero que nos encontremos que en el abuelo... A ver, a ver, oberle... Sí, puede que nos encontremos que en el abuelo por el camino. Ahora sí, ahora sí. Los tres sitios están en Antigua Florida Blanca. No creo que la gente que vive allí ahora lo llame Antigua Florida Blanca. ¡Ya, claro! ¡Vamos! Tenemos que coger el tren a vapor en la estación de Bellón. Muy bien. Vamos a ver si nos da tiempo al menos a echarle una monedita y que la suerte nos acompañe. Es que no tengo mucha tarjeta de memoria, se me está acabando todo. La batería de la cámara... Bueno, bueno, bueno. Total, para que no me salga nada. A ver, que me estoy perdiendo. Titi... Aguanta, pequeña cámara. A ver... Plaza de la estación. Vale, bien. No tengo bici todavía, ¿no? No. Creo que la vamos a dejar aquí porque me estoy quedando sin batería. Esto es True Story. 100% real, no fake. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis tan lentos, cansados y alicaídos? Uf, creo que hemos andado de maldiado. Parece que el autobús hasta la estación no existe. O Bernián con la piedra del tiempo hubiésemos llegado en un pispás. A ver si adivináis qué ha pasado. A ver si adivináis qué ha pasado. Sí, se me ha cortado. Bueno, nos dice aquí... No, la piedra se usa para viajar en el tiempo, no para transportar a vagos. Además, ya no me queda ninguna. O sea, la última para traeros hasta aquí. ¡No! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que ahora estamos atrapados en esta época? Tranquila, Katie. No estás atrapada en esta época. Conozco al yokai perfecto para la ocasión. ¡Ja, ja, ja! Claro, como si existéis a un yokai con ese tipo de putz... ¡Sí, lo hay! En fin, has quedado mal. No pasa nada. Te queremos igual. Si la memoria no me engaña, suele estar por aquí cerca. ¿Podrías ayudarme a encontrarlo con tu yokai watch, Katie? Bueno, va. Todo sea por llegar a la ciudad. A ver. Quiero a mi yokai watch. Si estaba por aquí el tío este, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, bien. A ver. Vale. Bien, va. Tengo que estar haciendo ahora mismo una fuerza para que no se apague la cámara que no os podéis ni imaginar. Esa era aquí cuadríceps. Rebobinemos en que puedo ayudaros. ¿Queréis un abrazo? ¿Cuánto tiempo trió el espejo? Jovenian, hacía siglos que no te veía. ¿Dónde has estado metido? ¿Sí que sois amigos, jovenian? Eh, hola jovencita, eres clavadita Kevin. Es la nieta de Kevin y necesita tu ayuda para viajar en el tiempo. ¿Su nieta? Vaya, pues son clavaditos. Claro que ayudaré a mi nueva amiga. Vale, 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 vale. Pues a ver. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué nombre le vamos a poner al tío del espejo? A ver. Vale. Bueno. Sí, le vamos a dar un apodo y le vamos a dar el apodo de... Sampichat, que me dejó... Chan, Sampichan. Parratot. Parratot. Me hace gracia. Bueno. Uy, hoy hemos puesto un montón de nombres, eh. Parra... Parratot. Muy bien. Sí. Bien. Tenemos un nuevo compañero, Yokai. Que es necesario para... Un legendario. ¿En serio? ¿Ya somos amigos? ¿Así? ¿Sin más? Es un tipo simpático. Abre su corazón a quien lo necesite. Bueno, nuestra prioridad ahora es viajar en el tiempo, no un abrazo. De todos modos, es un amigo muy útil. Ahora podemos viajar en el tiempo. Muy bien. Ya está. Ya somos amigos del tío del espejo. Si necesitas hacer algo en el futuro, viaja allí a través del tío del espejo. Tranquila. No estás atrapada en esta época ahora. Antigua Florida. Blanca. Bien. Esto es lo que nos interesa, ¿vale? Llegar hasta Antigua Florida Blanca me interesa como la vida misma. Cogemos el tren a Antigua Florida Blanca aquí, pero antes tenemos que hablar. ¿Y eso qué pasa? Sin paños calientes tenemos que hablar de dinero. Para los humanos 60 años es mucho. Mucho tiempo. La divisa cambia, la infracción crece y bueno, todas esas mierdas de siempre. He hecho un arreglillo para que puedas comprar sin problemas en esta época. ¿Un arreglillo? ¿A saber qué has hecho, Whisper? ¿Cómo? Bueno, cuéntamelo, ¿qué has hecho? Son gajes del oficio. Tú disfruta de tus compras y no te preocupes. Claro, a pagar lo mismo que si estuviera en el presente. Tú has hecho muy mal trabajo, chaval. Tres euros. Casi nada. Bueno, me lo voy a saltar. Porque es un rollo de escena. Yeah. Venga, venga, que se abre la antigua florida blanca. Antigua florida blanca. Bien. Así que esta es la pinta que tenía florida blanca hace 60 años. No se parece a nada. ¿Seguro que estamos en florida blanca? Ya que hemos llegado, deberíamos repasar nuestra misión, Katie. Kevin menciona tres lugares en su cuaderno, si no recuerdo mal. Eran... Segundo relojes, el templo de Arboleda y la sede de Rugria florida blanca. ¿Qué ganas tengo de ver al Yo-Kai-Watche-Kevin? Bueno. Vale. Venga. A ver. Venga, vamos por aquí. Creo que era por acá, ¿no? Quiero llegar al monte Arboleda. Tata, tata, tata. Venga. Lo que hay que hacer en esta vida. Corre, pequeña Katie. ¿A que no me vas a dejar entrar? ¿A que no me vas a dejar entrar en el monte Arboleda? Venga, que es mi misión de hoy. Tengo muchas cositas que gastar. Hmm. Según el cuaderno de Kevin, la pizza que necesitas del Yo-Kai-Watche tiene que estar por aquí. No veo nada que se le parezca. Hmm. Puedo sentir la presencia de un Yo-Kai cerca. Utiliza tu Yo-Kai-Watche para investigar Katie. A ver si está. Dime que sí que está. Estoy pasando de él como de la cacota. Es que ahora no vamos a hacer la misión. Pero. Oh, yeah. Llegamos. We are the champions. Es que tengo aquí, mira, mis seis tiradotas. O sea, yo quiero gastar esto. Pues nada, lo veréis en el vídeo que he hecho. No sé si este vídeo irá antes o después. Supongo que lo pondré antes. O después. No lo sé. Pero lo veréis en el otro vídeo. Para no alargar más este. Pero quería llegar hasta aquí. Hasta la máquina Spend-Kai. Así que en el siguiente vídeo. O en el que vaya antes. No lo sé. Hmm. Veréis, pues, que he conseguido. Haré un empalme porque ya he grabado el siguiente vídeo. Pero haré un empalme con este. Y así gastamos más y más y más y más. Así que nada, espátanos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Bye.